hola y bienvenidos un día más a mi hogar bienvenidos a un nuevo vídeo de motivación de limpieza organización y decoración hoy vamos a hacer muchísima limpieza va a haber muchísima motivación así que si estás como yo a día de hoy limpiando tu casa bienvenida vamos a comenzar el año 2024 ha comenzado con muchísima motivación con muchísima fuerza todos vamos muy motivados más de uno tenemos nuestros propósitos del año nuevo intentamos cumplir los primera semana es bastante complicada y yo dentro de mis propósitos personales la limpieza es uno de ellos mejorar el plan que he tenido hasta ahora deciros que el año pasado todo lo que estaba ordenando en el tema de limpieza toda la organización todo estaba apuntando en una libreta ya hice lo que es el resumen el recapitulo de todo lo que hice y adelante respecto a la organización de limpieza diaria semanal mensual trimestral es trimestral etcétera este año quiero mejorar el plan quiero acelerar quiero liberar unas cuantas horitas de mi día y dedicarlos a otros proyectos que tengo en la mente a día de hoy la lista de las tareas es la siguiente el objetivo principal es despejar limpiar y ordenar la habitación de mi hijo ordenar todas las zonas de casa llevarlas al punto inicial del final del año con la misma limpieza de organización mirada supervisor mix coge trapo y ponte a limpiar por favor necesito ayuda urgente ponte a limpiar anda venga seguimos tachán bienvenidos a la narnia como veis hay muchísimo trabajo que hacer en realidad sí que estuvimos organizando la idea a día de hoy es reordenar a todo el tema de los juguetes limpiar el polvo porque todo está hay madre como está quiero también puedes mover la mesa de ismael hace un mes hicimos un cambio pusimos la estantería no me gusta crea muchísima más sociedad que haya día de hoy hay muchísimo trabajo dentro de la habitación infantil para no agobiarme voy a utilizar la fórmula de 15 20 15 minutos de limpiar en la habitación más sucia de la casa y otros 20 minutos adelantar tareas de rutina de limpieza diarias lo peor de todo es sin duda encima de armario durante estas fechas hemos estado jugando muchísimo y las cosas que ya tenía que retirar o dejarlas para almacenar y subirlos al desvampos los dejaba aquí todo esto preciso preciso hay que ordenar madre mía cuánto trabajo no sé si tengo tanta motivación para para limpiarlo todo de golpe pero bueno voy a voy a ir lo más rapidito posible ahora me decís marina lo de la fórmula es nuevo nunca lo habías dicho la verdad es que nada está inventado esto ya lo habéis hecho conmigo más de una vez el tema de la fórmula pues es para darle un nombre estuve pensando estos días y sí que es verdad no existe una rutina de limpieza ideal no porque cada día es diferente cada día tenemos diferentes condiciones y diferentes cosas que limpiar a pesar de tener una rutina por ejemplo diaria fija siempre hay unas cuantas cositas que hay que limpiar de extra y el tema de las rutinas pues lo mismo que hacía yo por ejemplo el mes pasado que me vino súper bien que cuando tenía muchísima plancha por hacer pues planchaba 15 minutos y otros 15 minutos hacía pues adelantaba otras tareas del día me gusta muchísimo más porque cuando hay una habitación que limpiar a fondo por ejemplo que está programada si te pones a limpiarla toda de golpe primero te agobias te cansas de limpieza te aburres de ella y cuando ya acabas la habitación miras y echas vistazo a toda la casa y sigue siendo hecho un desastre y pues como que desanima bastante el tema de utilizar fragmentos de limpieza ir por fórmulas de minutos a minutos es básicamente como cuando hacemos el ejercicio de Tabata ya que sabéis que yo soy entrenadora personal utilizo muchísimo este sistema y la verdad es que ayuda no solamente ser productivo a la hora de limpieza sino también no cansarse no ajoviarse y llevar la limpieza con muchísima más alegría y el tema de utilizar las fórmulas es nada más de ser consciente de todo el trabajo que tienes que realizar a día de hoy el tiempo que tú estás disponiendo para realizarlo y puedes ir combinando si hay tareas muy grandes por ejemplo entre la limpieza de la casa está también la tarea de limpiar el salón de limpiar el sofá detrás del sofá si hay otra tarea grande que es poner las lavadoras pues simplemente voy a combinar todas estas tareas entre sí las voy a hacer más o menos en el mismo tiempo mientras que se está poniendo la lavadora aprovecho y limpio un poco la habitación cuando yo me canso voy y frío el suelo detrás del sofá mientras que se seque el suelo detrás del sofá pues sigo limpiando la habitación de Ismael que es el proyecto más grande que tengo a día de hoy yo creo que todo es más fácil y el tema de fórmulas pues lo que decía es repartir por tiempos si voy a limpiar lo más difícil cada 15 minutos otros 15 o 20 minutos o media hora según el tiempo que dispongo voy a dedicar a adelantar otras tareas de casa como por ejemplo el cuarto de baño la cocina que siempre hay que limpiarla en fin cada una se acopla a su modo y a su tiempo y creo que es muchísimo más fácil mucho más llevadero que lo que decía coger y limpiar todo de golpe para que veáis ahora toda la gravedad ay madre no me gusta tener la estantería aquí no porque se acumula mucha más suciedad en este sitio se despista muy rápido y para un niño que se despista a la hora de por ejemplo realizar las fichas que es en nuestro caso pues es mejor eliminar el ruido visual le pasa lo mismo que a mí voy a retirar la estantería no sé si la quito del todo le buscaré el sitio y la mesa la devuelvo a donde estaba pues hace medio año ya habéis visto que Ismael en su habitación tiene muchísimos trastos si os soy sincera tiene cuatro años y en los cuatro años aún no he retirado ni un juguete gran parte de los juegos con los que estamos jugando son para hacer actividades son para desarrollar su mentalidad matemática para desarrollar el lenguaje entonces invertí muchísimo dinero cuando él tenía tres años en todos estos materiales y a día de hoy pues son los que ocupan mayor parte de espacio y yo pues para organizar todo mejor simplemente utilizo los organizadores cada juguete, cada actividad tiene su organizador es más fácil para mí a la hora de limpiar es más fácil para él a la hora de recoger sus juguetes bien pues ya cuando me canso un ratito voy limpiando, voy acabando todo lo que queda en la limpieza del salón a día de hoy quiero eliminar el polvo en la zona de la televisión la ventana y el ordenador hace cuatro días más o menos como no limpio el polvo todo esto pues debido a las fiestas debido a que teníamos que pasar muchos días fuera a día de hoy pues el sofá y detrás del sofá ya está limpio el polvo ya está retirado voy a fregar el suelo de aquí y mientras que se seque el suelo del salón adelantaré el resto de las cosas en la habitación de Ismael y mientras que se seque el suelo del salón mira todo este desastre aquí hay mucho polvo hay muchas cosas que ordenar limpiar para que veáis la realidad de una blogger como es madre mía esto que es en fin vamos a seguir vamos a seguir Cada momento de la imagen la veo peor La buena noticia es que ahí ya está todo limpio y despejado No quiero poner ahí mucha cosa Así que ahora mismo pues voy a despejar todo esto Lo que hay que subir al desvane, lo que hay que tirar Momento alegre, momento rítmico Cuando estamos realizando actividades conjuntas Cuando estamos haciendo actividades dirigidas Se sabe que primeros 10 minutos son para calentar Segundos 10 minutos pues para mayor actividad Para mayor motivación, así estoy yo ahora mismo Tengo muchísimas ganas ya de despejar todo esto Lo que está de por medio y fregar el suelo Creo que ya con lo que tengo que retirar Ya puedo acabar la limpieza en la habitación de Ismael Aún así me agoté antes de tiempo Voy a aprovechar el momento y limpiar el cuarto de baño Aquí voy a realizar una rutina de limpieza básica diaria Simplemente desinfecto el lavamanos, desinfecto el sanitario, limpio los cristales El plato de ducha lo limpio nada más en ducharnos Así que por esta parte está bastante bien Al finales de la semana pondré a descalcificar Eliminar la cal del grifo de la ducha y estas cosas De momento una rutina de limpieza básica y rápida Y todo el mundo está preparando Porque la fiesta va a empezar Y la rumba va a formar Y la salsa rica, música buena para disfrutar Gran parte de ropa de Ismael Que tengo que retirar Porque últimas dos semanas ha pegado muchísimo estirón Pues gran parte de la ropa No va a ir a la Cruz Roja Últimamente no Se la estoy donando a las personas que conozco Que son de Ucrania Que los niños necesitan ropa Y como es más cercano Más de tú a tú No hay intermediarios Pues esto es lo que hago Sí que es verdad que menos mal Que vienen rebajas pronto Porque es que he de comprar He de reponer muchísima ropa del niño Y a pesar de tener ofertas De orchester De H&M Si no llegan las rebajas Me va a ser bastante difícil Reponer todo el armario de golpe Porque es que ha pegado estirón En la ropa Como una talla y medio Más una talla de zapato Principalmente la casa ya está limpia Falta de limpiar la zona de la cocina Aquí no hay mucha cosa que hacer Está el lavaplatos para limpiar La zona de aquí estoy preparando ya la comida Falta planchar también Y esta parte de casa ya está limpia Se está secando el suelo La zona de la habitación de Ismael Ya está limpia también Cuarto de baño Y bueno Aquí está el amor Hola ¿Quién va a limpiar? Bien pues voy a esperar a que llegue mi familia Hola Nos vemos en un rato Os habéis fijado lo rápido que me ha pasado el tiempo limpiando Parece que limpiaba solamente la habitación de Ismael Pero al final pues limpia toda la casa Todo es en cuestión de 2 horas y 30 minutos Lo tenía programado en el reloj Estas son las ventajas de saber cuánto tiempo tardas En limpiar según tu propio ritmo Sin tener que agobiarse Sí que es verdad que hay días que voy más rápida Hay días que voy más lenta Pero a día de hoy deciros que La limpieza tan profunda que tenía programada Y que me agobiaba muchísimo Se me ha pasado volando Se me ha pasado muy rápido Me encantó Me encantó utilizar los minutos Utilizar el timing para distribuir Todas las tareas que tenía programadas a día de hoy Y bueno Lo último que me queda a día de hoy Es preparar la comida Ya ha venido mi familia Hoy nos espera una tarde bastante entretenida Vamos a acabar los restos primero de la noche vieja Nos ha quedado una caja de las gambas Y media caja de jambones Así que voy a cocinarlos Voy a prepararlos Y bueno El resto de la tarde Vamos a hacer cositas muy divertidas Que seguramente os van a encantar Chicas, ¿qué tal? ¿Vosotras habéis pasado una noche vieja? Nosotros en realidad decidimos celebrar los tres en familia Ismael se ha dormido a las ocho de la tarde Nosotros estuvimos aguantando hasta las campanadas Y hasta ver el vestido de pedroche Y pues sobre las doce y veinte ya estábamos en la cama De todos los familiares que conozco La mayoría han pasado la noche vieja bastante tranquilos El hecho de tener una ola de resfriados aquí Por esta zona por lo menos Pues ha afectado muchísimo el tema de noche vieja Pero aún así, chicas, os juro Ha sido la mejor noche vieja de toda mi vida Y yo soy una persona que me gusta mucho la tranquilidad Me altera demasiado el jaleo, el desplazarse, el vestirse Sí que es verdad que de joven tuve muchísima época de salir De disfrutar de la vida Ahora me estoy haciendo un poco más mayor La verdad es que prefiero estar en casa Por lo menos hasta que Ismael sea un poco más grande Así todo el tema de disfrutar lo llevo muchísimo mejor Aún así, deciros como una auténtica mujer Para la noche vieja, para la cena de noche vieja Me he vestido, me he maquillado Hice una cena un 10 A pesar de estar en casa No recibí noche vieja en pijama Y la verdad es que disfrutamos mucho Aún así, deciros que ha sido la noche vieja muy tranquila Respecto a las perspectivas del año que viene El año 2024 Respecto a los propósitos de 2024 Esta tarde con Ismael quiero hacer una actividad súper divertida Que le encanta y es hornear las magdalenas Estas bases de magdalenas las compré en Pepco Salían muy bien de precio Voy a utilizar la receta normal Hace falta 250 gramos de harina 150 mililitros de aceite 300 mililitros de leche Una ralladura de limón Un sobre de levadura y 4 huevos Es una receta muy sencilla Que nos hace entretenernos toda la tarde De Navidad, mamá yo haré de muñeco de nieve y de árbol de Navidad Bien Sí, la masa Me encanta siempre rápido Me encanta siempre primer preparar la masa Sí, sí Matas, no he olvidado Este es Ismael y yo soy mamá Ah, espera otra vez Hola niños y niñas Hola niños y niñas Este es mi hijo Ismael y yo soy su mamá Hoy vamos a preparar los muffins Pero antes Tienes que dejar un like en 3 segundos 3, 2, 1 Ahora Vamos a romperlo Hay una frase de un dibujo Que vi cuando era pequeñita Que decía que un trabajo une a la gente La verdad es que no hay mejor momento Para comunicarse con tu ser querido Para comunicarse Para pasar un tiempo juntos Un rato juntos Que cocinar Y yo que vengo de Azerbaiyán Que es un país donde el juntarse Para hacer una comida juntos Es no solamente una tradición Sino es algo que va muchísimo más allá Va sobre los valores de la familia Yo que soy una persona que vengo de Ucrania también Porque también considero mi parte de casa Allí también el tema de juntarse todos en navidades Para cortar ensaladilla rusa para la noche vieja También se considera una tradición obligatoria Con la que están disfrutando todos Y con la que muchas de las familias se han reunido Para mí cocinar con tu ser querido Es el momento más íntimo El momento más perfecto De conectar, reconectar Y disfrutar un rato juntos Bien sea con tu hijo Bien sea con tu marido o tu pareja Bien sea con tus amigos O con tu mamá, tu padre, en fin Cualquier persona en la que tú estás pensando ahora mismo Mientras que estoy hablando Es la persona perfecta Para estar con ella Disfrutar cocinando Echar una que otra Echarla respecto a la vida Comprender cosas de ella Echar las plazas Y disfrutar Disfrutar Es muy difícil cocinar con los niños Sí, lo confirmo Siempre hay imprevistos Siempre quieren correr más de lo que toca Hay que elegir las recetas Que son más fáciles de cocinar Las recetas que son sencillas Que son divertidas Que suponen montar algo Hornear algo muy rapidito Porque son muy impacientes Aparte a estas edades Por ejemplo sobre los 3, 4, 5 años No se detienen mucho tiempo en la cocina Así que hay que elegir recetas muy sencillas Recetas muy rápidas Pasteles Bollería Algo que se enfríe muy rápidamente Para poder decorarlo Y pues Esto se convierte En una actividad muy divertida Muy bonita Que por cierto puede convertirse En una tradición Básicamente yo creo que lo que hacemos A día de hoy No es solamente entretenernos Divertirnos y cocinar Sino también crear unos recuerdos Que cuando sea mayor Los va a ver con muchísimo gusto Esto al menos es lo que yo estoy esperando ¡Gracias! así ¿por qué no sale la nata? para decorar tengo pues estas cositas que han quedado de la galleta de jengibre aquí tenemos botones unas cuantas gominolas tenemos fideos los de toda la vida tenemos aquí ya con Ismael con la nata tenemos con los árboles de navidad los copos de nieve esta también es bonita tenemos también los caramelos nerds que son muy ácidos y pues decoraremos con la nata montada algo de esta decoración y pues pincharemos estos pinchos me encanta y pues vamos a esperar a que se preparen está esta montadita obligatorio para las magdalenas los muffins es que se enfríen antes de ponerles la nata montada a Ismael le encanta la nata montada así que es verdad que los botes de nata montada que se venden hoy en día son muy duros para aplicar a un niño de esta edad aún así él al menos lo intenta a la hora de decorar las magdalenas utilizamos mil y un topis ya lo habéis visto aquí lo bueno de todo esto es que no solamente trabaja la motricidad fina porque toca los objetos muy pequeños sino también está activando la imaginación que es de lo que se encarga más o menos el hemisferio derecho del cerebro estamos trabajando muchísimo esta parte se nota mucho tanto en tema de actividades en el tema de desarrollo y bueno que os voy a decir a día de hoy ha sido la mejor receta del mundo las magdalenas no es que nos han salido perfectas pero sí que lo son para nosotros así que nada chicas este es todo el vídeo a día de hoy espero que os haya gustado espero que os haya motivado si es así dejádmelo saber en los comentarios me encanta me encanta el feedback que os estoy recibiendo de vosotras últimamente muchísimas gracias y nada feliz año nuevo no me despido para mucho tiempo nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo